Porque vamos a tener una canción La Cosecha para toda la gente del Facebook Y como puede sacar un saludo que nos está grabando ¡Dice más o menos! ¡Vámonos! Consolamente Con eso estoy muy contento Consolamente Si acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo puedas ver Si corresponde Al cariño que te tengo No me deja La cosecha de mal y mal Te lo aseguro Que con el tiempo te invito A un heredero Que no venga a consolar A un heredero A un heredero Si corresponde Al cariño que te tengo No me deja No me deja La cosecha de mal y mal Te lo aseguro Que con el tiempo te invito A un heredero A un heredero Que no venga a consolar A un heredero A un heredero A un heredero Que no venga a consolar A un heredero